¡Maria Jorge! ¡Aquí! Chiquita Cada vez más dentro de mi corazón Te llevo yo, te llevo yo Cuando con ternura me abrazas tú Quieres ganada mi voluntad Somos igual, cantar a cuantos Dermelo a la vida si tú no estás Te quiero tanto que sonruse Que tus labios llegue a provocar Ah, sentimiento La mirada es el reflejo de tu alma Ah, sentimiento Son los momentos, los detalles Que enloquecen nuestras vidas Santillán Cada vez más dentro de mi corazón Te llevo yo, te llevo yo Cuando con ternura me abrazas tú Tienes ganada mi voluntad Solo si cual, para cual se me va la vida Si tú no estás Ah, te quiero tanto que sonruse De tus labios De tus labios Que va a provocar Ah, sentimiento Sentimiento Una mirada es el reflejo De tu alma Ah, sentimiento Son los momentos, los detalles Que enloquecen nuestras vidas Sentimiento 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 ¡Ese aplauso más fuerte! Gracias María José Muchas gracias por eso